Mamás que estoy haciendo Mira las mamás que voy a hacer, güey, ¿dónde está esa verga? Ganamos ¿Y una de estos, güey? Puede ser necesario, a ver A ver, güey A ver ¡Uuu! ¡La inversión está dando sus frutos! ¡Ey! ¡Gracias, perro loco! ¡Uuu! ¿Qué pasó? ¡Ah, huevo, padrino! ¡Ah, huevo! ¡Era! ¡Era, güey! Multiplicando el dinero a toda madre, güey Ahí, véndelas, ahora sí las puedo vender Ahora sí las puedo vender, güey ¡Me voy a confiar! Ahora sí puedo venderlas El rap sociador de mexicanos dice que Es como cuando Uriel invertía mil dólares Y le devolvían dos dólares y un grano de arroz ¡Poco vi tu verga!